Día Santo del Señor y volando al cielo va, que el testigo allí será. Y volando al cielo va, que el testigo allí será. ¿Qué informe llevará al celeste tribunal? De maldades hablará, de cuidado mundanar. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don. Los preceptos de tu ley roban nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sillo santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sillo santo de tu amor. Amén. 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 Amén.